...de Carmela Giribones de Muro, miren que buena vaquillora, tenemos todas las mil, excepcional la vaquillora arrancamos, correo al 37, 18 son las vaquillonas, 30 y 60 días de plazo ¿cuánto le quieren pagar? que me dicen que valen las vaquillonas, valen 11.000, 11.000, 10.000, 9.50, 10.000 pesos las voy arrancando las vaquillonas, van, 10.000, 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 10.000 pesos 10.000, 10.000, 10.000, 150, 250, 350, 350, 300 acá, 10.000, 301, 302, 10.000, 300 pesos fueron y se vendieron, nadie me dice más nada, no, 10.000, 300 pesos, fue y se vendió ...su ciudad anónima con 90 días de plazo, la negra, dale un poquito para adelante, 90 días de plazo 43 son las vaquillonas con 90 días de plazo, espectacular, está bien no, 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 acá estamos, 41 con 90 días de plazo, 43 son las vaquillonas, miren lo que son del Macruyo, sociedad anónima también espectacular, es cuanto le quieren poner, que me dicen que valen con 90 días de plazo, 9.000 pesos, la voy arrancando, va, 9.000, 9.000, 50, 100, 150, 250, 350, 350, 450, no, 400 acá, 9, 450, 50, 500, 550, 600, 650, 600 acá, 9, 650, 700, 150, 550, 150, 800, 800, 900, 450, 10.000, 100, cerrale, 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 te la vas a llevar a ser excepcionales, 9, 9, 50, hoy se vendió 30 son las vaquillonas con 30 y 60 días de plazo, que pueden ser 57 con las negras del al lado, podemos dar la acción, son 30, la colorada y 27, la negra, espectaculares, ¿cuánto le quieren poner que me dicen que valen? Tendrían que ver los 9 y medio, ustedes verán, 9.500, 9.000 pesos, la voy a atacar, los 50, 100, 150, 250, 350, 350, 350, 400, 500, 500, 500, 500, 600, 500, 700, 700 ahora, no, 9.650, fue y se vendió, nadie me dice más nada, no, 9.650, fue 700, 750 Daniel, disculpa, 700 allá no te fue, 700, fue y se vendió, ¿cuánto le quieren? Miren lo que es la vaquillona esta, espectacular, con 30 y 60 días, son 60, ¿cuánto le quieren poner que me dicen que valen los 9.200? 3.200, ¿cuánto? 8.800 pesos, la voy arrancando, 8.800, 100, 100, 100, 100, 50, 950, 9.050, 100, 150, 200, 200, 9.200, 9.200, 9.200, 250, 200 allá, 9.200, 1,20, 2, 3.200, hoy se vendió, 2.200, 220, 40, Hugo, Hugo, 40, 60, 60, 80, no, 9.260, hoy se vendió, y 275, son de establecimiento San Lorenzo, Ciudad Anónima, con 30 y 60 días de plazo, 30 y 60 días de plazo, sí, ahora después cuando pasemos la, dejále nomás, voy a estar muy apretada, cuando pasemos la vamos a sacar alguna, con 30 y 60 días de plazo, buscarle para atrás, 30 y 60 días de plazo, ¿cuánto le quieren poner que me dicen que valen? 8.800, 8.800, 8.000 pesos, 50, 50, 50, 50, 100, 150, 100 acá, 8.100, 100, 100, 150, 200, señor, 250, 350, 350, 400, 350 allá, 8, 350, 1,50, 2, 8.400, 450, 400 acá, 8.400, 1,402, 8.400 pesos, fue y se vendió, para el aroma, muchas gracias, 150, 150, 250, 350, 350, 450, 400 acá, 4.500, 450, 500, 550, Lalo, 550, no, 500 acá, 10,500, fue y se vendió. Seguimos, seguimos a hablar un poquito más adelante, Patri, miren 68, son las terneras de Gladys Serafini, espectaculares, con 30 días de plazo, una caula completa, estas corrales 69, son 68 las terneras, ¿cuánto le quieren poner que me dicen que valen? Tendría que valer los 6.800, 6.750, los 6.700, ustedes me dirán, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Hay 6.700, 6.650, 6.600, hay 6.600, ¿cuánto, cuánto? Vamos que arrancamos, 6.600, ¿de dónde te arranco? 6.000 pesos la voy arrancando, van, 6.050, 100, 150, 200, 50, 300, 350, 300 acá, 6.300 pesos, fue y se vendió. No, 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 no. 5.900, 5.900, 5.900, 5.900, 5.900, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, con 90 días de plazo, 700, 6.500, 5.000 pesos, 6.50, 700, 5.500, 800, 800, ¿qué es Fuck? 500, 500, ¿qué es Zebra? 800, serrales, 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 750 acá, 5.750, 850, 950, 950, ¿qué no? 800 acá, 5.800, 1.802, 5.800, 50, 950, 900. 950, 900 acá, 5.900, pues se vendió. Para Don Gorris